Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Día en Fotografía. Yo soy Eric. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy les vamos a hablar de la ley número uno de la composición y es identificar el centro de interés. Vamos a verlo. Bueno, debería ser obvio para toda la persona que ve la fotografía entender qué es lo que les queremos expresar con esta fotografía. Esto es lo que se denomina el centro de interés. Antes de tomar la fotografía, lo primero que debemos pensar es en cuál va a ser nuestro centro de interés. Enfocarnos en ello y podérselo transmitir a la gente. Es eso tan interesante que nos cuenta una historia en la fotografía. Ese es nuestro centro de interés. El motivo por el cual estamos tomando esta fotografía. Nuestro motivo puede ser un sujeto, una persona, un animal, una mascota, el sol, un árbol, una piedra en un paisaje, un camino en un paisaje. Es el protagonista de nuestra fotografía. Ustedes se preguntarán por qué no empecé todos estos videos de la composición con la regla número uno. Si ustedes se dan cuenta en los videos anteriores de composición, hablé de la ley del horizonte y la regla de los tercios. Pero esto fue para que ustedes empezaran a familiarizarse, a saber distinguir el punto de interés. En la regla de los tercios y del horizonte ustedes aprendieron en esas fotografías de ejemplo cuál era nuestro centro de interés. Porque era el que ubicábamos en las intersecciones o en los puntos fuertes de la regla de los tercios. Cada que tomemos una fotografía, tiene que estar bien claro el protagonista, el centro de interés. Eso que nosotros queremos exponerle al mundo. Eso importante por lo que tomamos nuestra fotografía. No se olviden de siempre tener en mente y estar seguros de cuál es su centro de interés. En muchas fotografías hay dos centros de interés. A mí me pasó al principio. Yo tomé una fotografía y mi profesor me dijo ¿y qué es lo que me quieres transmitir en esta fotografía? ¿Cuál es el centro de interés? ¿Esto o esto? Porque si es esto, no es interesante. Si es esto, no es interesante. Entonces yo entré en conflicto. Entonces la gente que ve una fotografía no sabe diferenciar cuál es el centro de interés. Ahora yo les pido que practiquen ustedes por su cuenta, vean fotografías de fotógrafos famosos y díganos ¿cuál es el centro de interés de la fotografía? ¿y qué historia nos está contando? Suerte, gracias por acompañarnos una vez más en Bien Fotógrafi y nos vemos la próxima. Yo soy Eric, no se olviden, compartan, suscríbanse y pueden checar mi website. Lo voy a dejar por ahí abajo. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.